El día de hoy autoridades estatales dicen que van a participar en la investigación de esta denuncia y desde luego van a tratar de realizar las indagatorias en base a las acusaciones que han surgido hasta el momento. El gobierno del estado tomará cartas en el asunto de la denuncia pública del dueño del bar El Catrín al denunciar que presuntamente un policía de Monterrey le sembró droga en el inmueble y por tal motivo les clausuraron el centro nocturno. Tenemos que iniciar una investigación, la Procuraduría ahí tendrá que hacer lo propio con esta denuncia que se hace pública a través de los medios de comunicación y además pues investigar para ver qué fue lo que sucedió ahí en ese asunto. Pero evidentemente si hay una denuncia porque yo vi por ahí que el dueño del lugar o el representante del lugar estaba haciendo esta denuncia formal, pues tendrá que acercarse ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia y para que coadyuve con la autoridad y por supuesto hacer la investigación correspondiente. Afirmó que las represalias no serán posibles, pues mantendrán bajo la lupa este caso. No debe de haber ninguna represalia y por lo que sea es una autoridad municipal nosotros vamos a estar muy atentos y que no suceda ninguna situación de esa naturaleza. Dijo que de ser afirmativa la participación del elemento policíaco sería una situación preocupante por lo que exhortan al dueño del inmueble a denunciar de manera formal ante las autoridades correspondientes. Sara López, Noticieros Televisa.